Solo puedo cambiar aquello que acepto. Para cambiar mi realidad exterior, acepto y cambio mi realidad interior. Y lo repito. Solo puedo cambiar aquello que acepto. También antes lo definía como no puedo cambiar lo que no acepto, pero lo he puesto más en positivo. Solo puedo cambiar aquello que acepto. Y para cambiar mi realidad exterior, acepto y cambio mi realidad interior. Entonces, ¿qué significa solo puedo cambiar aquello que acepto? Bueno, pues es de perogrullo. Pero lo que no acepto no existe. Lo que no acepto es que no lo concibo. Esto, te das cuenta, de alguna forma fácil de entenderlo, es cuando hay procesos de cambio, la realidad ya no es la misma que antes, y vimos las diferentes fases del cambio, que son el shock, la negación, la frustración, tres fases de las que estoy todavía bloqueado y no estoy haciendo un ajuste de mago, y luego viene la cuarta, que es aceptación. Pero mientras me mantenga en el shock o sorpresa, mientras me mantenga en la negación o querer ignorar lo que está ocurriendo, o simplemente me sienta frustrado y sienta emociones como la rabia, el miedo, la tristeza, etcétera, que son una consecuencia de contarme que esto que está ocurriendo es malo, lo que va a pasar es que se me va a bloquear esa posibilidad de llegar a la aceptación. Entonces, necesito aceptar las cosas para poder cambiarlas. ¿Aceptarla significa conformarte? No. Aceptarla es, esto es lo que hay. Y una vez que acepto que eso es lo que hay, después decido cosas distintas. Pero primero tengo que aceptar que eso es lo que hay. Si me paso el día diciendo, esto no puede ser, no puede estar pasando, no estoy aceptando, estoy en negación. O si lo que digo es, mierda, 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 ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Y me pongo en plan víctima, estoy en frustración. Pero aún no he pasado a aceptación. Todo el tiempo que le dediques a quedarte en shock, negación o frustración, es tiempo que estás desperdiciando. O, para decirlo de una forma un poco más benigna, es tiempo que no consigues aprovechar porque no has entrenado suficientemente como pasa por las diferentes fases del proceso de cambio. No tienes la musculatura emocional todavía para liderar cambios de una forma más fluida. ¿Sí? Por eso te cuesta y te vas atascando las diferentes etapas intermedias o primeras del proceso de cambio. Eso tiene que ver con lo de, solo puedo cambiar aquello que acepto. La segunda parte del principio, lo que dice es, para cambiar mi realidad exterior, acepto y cambio mi realidad interior. Y no es ninguna frase baladí, no es algo banal. Para cambiar mi realidad exterior, para cambiar mis resultados ahí fuera, para cambiar mis relaciones ahí fuera, para cambiar mi entorno físico, para cambiar mi entorno de amigos, para cambiar lo que sea que no me está gustando ahí fuera, necesito aceptar dentro de mí aquello que lo esté provocando, véanse, mi identidad, mi actitud, mis necesidades y cómo las estoy priorizando y cómo las estoy cubriendo, mis valores, si son los míos aprendidos, perdón, si son los auténticos, son los aprendidos y qué reglas me he montado, dónde pongo mi atención, si la pongo en el pasado, la pongo en el presente, la pongo en el futuro, si la pongo en lo micro o en lo macro, qué creencias estoy alimentando con todo esto, si son creencias poderosas o limitantes, cómo estoy haciendo fit forward, es decir, proyectando a futuro lo que tiene que ocurrir. Todo eso es mi realidad interior. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook, encontrarás el enlace en la descripción.